Buenas tardes mi gente, bienvenidos al canal de Norma Luisa. Hoy vamos a, con la recetita de hoy, vamos a hacer una carne de cerdo frita. Estos son pedazos de cerdo, de carne, pero también hay otros que tienen pedacitos de hueso. Como ven, entonces yo voy a sazonar esto para freírlo y voy a hacerlo con, acompañarlo con yuca y plátano verde. Ok, para sazonar esta carne yo necesito lo siguiente, necesito vinagre, necesito orégano, pimienta, sazonador, poquito de ajinomoto y ajo. Aquí tengo cuatro dientes de ajo, que los voy a machucar para unir todo lo que es el orégano, la pimienta, el sazonador y ajinomoto. Lo vamos a sazonar todo con un poquito de vinagre y un chorrito de aceite de oliva. Entonces se lo vamos a poner toda la carne. Así que ya regreso. Bueno, mi gente, aquí tengo los cuatro dientes de ajo y vamos a ponerle lo que es la pimienta. Poner un poquito más de pimienta. Vamos a ponerle sazonador. Orégano. Un poquito de ajinomoto. Vamos a ponerle más sazonador. Vamos a machucarle un momentito. Vamos a ponerle un poquito de chorrito de aceite. Chorrito de aceite de oliva. Y el chorrito de vinagre. Regreso. Bueno, ya todo aquí. Así que voy a majarlo. Bueno, ya lo majé. Como ven, no se ve mucho la claridad. Ok, ya está majadito. Y entonces vamos a ponerle por aquí un poquito de vinagre que tengo. Como son como tres cucharitas de vinagre. O sea, las voy a poner a la pasta. Y entonces ya que lo disuelva todo, se lo ponemos a la carne. Bueno, miren, aquí vamos a ponerle la mezcla que tengo. Y entonces, con un cucharón. O con las manos, si las tiene limpias, lavaditas. Lo pasas así. Esto es como si lo marinara, ¿ves? Y entonces lo dejamos así. Algunos 15 minutos y lo ponemos en el sartén. A cocinar. Bueno, ya llevo 15 minutos. Así que, ya esto está marinado. Vamos a ponerlo en ese sartén. A cocinarse. Ellos van a cocinarse en sus jugos. Y que va soltando. Y después en la misma grasita, ellos van a ir sofriéndose. Entonces, hay que ponerlo a todo fuego en lo que empieza a burbujear. Ya después hay que bajar un poco el fuego para que uno le vaya dando. Y taparlos para que uno le vaya dándole vuelta a vuelta. Hasta que se cocine por completo y después empiece a secar. Quiero decirle también que se me olvidó decirle que yo le vi a... Lo bien, cuando yo lavé la carne, yo le eché un limón, le exprimí un limón. Lo dejé como por 5 o 10 minutos. Y lo enjuagué. Y entonces después fue que se sazonó. ¿Ok? Porque siempre la carne de cerdo hay que lavarla con limón. Y también, pues, ponerle también su poquito de vinagre. Bueno, ahora vamos a llevar esto al calderito. Lo mejor que se pueda. Y entonces... La vamos a tapar. Para que empiece a sudar y regresamos. Bueno, mi gente, miren. Ya empezó a hervir. Ahora, en un hilo bajo. Bueno, mi gente, miren. Aquí yo tengo yuca. Por aquí abajo tengo yuca. Y tengo plátanos. Entonces, lo vamos a hacer. Vamos a llevarlo a este caldero. Ya yo tengo agua. Y tiene sal. Lo vamos a poner. Y yo le puse la sal. Y simplemente, pues... Le ponemos la tapita. Y a cocinar. Y como le dije, la carnecita. Ahí. Sigue ahí. Ablandando. Sí. En lo que eso se va ablandando, yo voy a picar esta cebollita. Que la voy a sofrer y después la vamos a tirar por encima a lo que es la yuquita y la carne. ¿Ok? Miren, quiero decir, la verdad, que esto, como le decía, esto va tirando jugo. Ustedes ven, miren. Y esto va cocinándose, poco a poco. La carne es cerdos. Y a lo último. Ya cuando seca todo, es que con esa misma grasa que suelta. Esa, miren, esa mismita grasa que suelta, con esa misma grasa, ella se va sufriendo. Y quiero decirle que de verdad que queda divino, divina la carne de cerdo. Y con yuca, oh, oh, delicioso. Así que vamos a taparla y seguimos. Bueno, ya esto se puede sacar. Se tardó su rato, pero se cocinó bien. Así que vamos a sacarlo, vamos a apagar la estufa, el fogón y emplatamos. Bueno, mi gente, miren, aquí está mi plato terminado. Aquí tenemos carne de cerdo con yuquita. Ok, plátano, 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 sancochado, verde. Y el aguacatito, que mejor que este banquete. Así que espero que les guste, que les haya gustado el video, que se suscriban a mi canal, que me regalen ese dedito arriba. Y que Dios me los bendiga. Miren, qué delicioso. Chabroso. Bye. Bye, bye.